Los cambios en el estilo de vida y el envejecimiento, entre otros factores, han incidido que muchas personas estén teniendo algún tipo de deficiencia visual, por lo que es importante que la población le preste atención a dichos padecimientos, sugirió el optometrista Isaac Valverde. Es el cuido, cuando los pacientes son a menores de edad, tienen que tener el cuido necesario de los padres. Se recomienda que se chequeen cuando tengan problemas como ardor, lagrimeo, vista borrosa, dolores de cabeza. Hay que hacer la consulta a los niños porque a veces ignoramos y no preguntamos, ¿verdad? Porque a veces te da el problema y lo descartamos. No decimos, no, ¿para qué si está pequeño el paciente o el alumno o el niño? Ojo, hay que tenerle mucha importancia a los problemas visuales porque se están manifestando grandes cantidades de problemas de miopía y astigmatismo por el uso de la tecnología. Después de los 40 años, es previsia que vista cansada para ver de cerca, le cuesta distinguir, enebrar la aguja o leer la Biblia, por ejemplo. En el caso de las personas, después de los 45 o 50 años, se da lo que la hipermetropía ama la previsia, ¿verdad? Y cuando son menores de edad o en adolescencia, por la parte de la tecnología, se ha desarrollado lo que son la miopía, astigmatismo y en algunos casos hipermetropía con fotofobia. Valverde dijo que ante algún síntoma que se presente es importante visitar al especialista. Visitar a su especialista en el caso de presentar problemas de vista cansada o dificultad para ver de cerca. Las recomendaciones son en base a la necesidad que el paciente prescriba. Se recomienda una vez al año, depende del caso. Si el paciente es diabético o hipertenso, la recomendación es hacerlo generalmente en base a las diferentes circunstancias que se presenten o diferentes síntomas que generen. Noticia 170.